En la actualidad, gran parte de los dispositivos que usamos cotidianamente ya tienen una versión Smart, la cual se caracteriza por brindar beneficios relacionados a la tecnología. Existen desde celulares hasta duchas y casas inteligentes. Pero en Austria se está formando un término que es considerado como el futuro ideal, pues se trata de la primera ciudad inteligente del mundo, la cual ha sido nombrada como Aspern. Este proyecto forma parte de Smart City Viena, pues está ubicado a 14 kilómetros de Viena, la capital de Austria. El gobierno lo aprobó en 2007, pero la idea se viene formando desde 2004, cuando el arquitecto Johannes Tobat realizó talleres y charlas con ciudadanos de todas las edades para recaudar su visión sobre una ciudad inteligente. En líneas generales, este término es utilizado para aquellas locaciones que hacen uso de tecnologías sostenibles, es decir, aquellas capaces de satisfacer nuestras necesidades, pero que no comprometen recursos naturales. Bajo esta premisa, Aspern ha sido creada desde cero en un amplio terreno de 240 hectáreas, en donde hoy en día encontramos una urbanización con más de 6,800 personas. Por supuesto, todos los edificios, transportes y electrodomésticos de esta ciudad son sostenibles, y la energía utilizada se consigue a través de paneles solares. Es más, para reducir al máximo la emisión de CO2, se ha prohibido el ingreso de automóviles, a menos que éstos sean eléctricos. Pero también existe una gran campaña de uso de bicicletas. Sin embargo, se están construyendo líneas del metro que conectarán a Aspern con Viena. Y también habrá transporte público, pues este año se presenció el primer bus autónomo en la ciudad. Este gigantesco proyecto se separó en tres fases, de las cuales ya se completó una, en donde se formó todo el terreno y construyó parte de la ciudad. La segunda fase está desarrollándose en este momento, y se trata de poblar la ciudad y realizar análisis para mejorar o crear tecnologías sostenibles. Al día de hoy, Aspern aloja más de 150 empresas de distintos rubros, y cuenta con 3,000 viviendas habitadas por casi 7,000 personas. Tan rápida fue la oleada de mudanzas, que la escuela local logró una cifra récord de 700 estudiantes en poco más de dos años. La tercera fase se realizará entre 2023 y 2030, y consiste en terminar completamente las construcciones a lo largo y ancho de Aspern. Para entonces, la ciudad tendrá 11,000 edificios residenciales que albergarán a más de 20,000 personas y 500 empresas. Para el mundo, esta ciudad es considerada como un laboratorio urbano, pues Aspern Smart City Research, la entidad más importante de la ciudad, se encarga de recolectar todos los datos de sus ciudadanos para encontrar nuevas alternativas de tecnologías sostenibles. Al parecer, esta será la ciudad perfecta. ¿Estás listo para mudarte aquí?